Como bien lo dice el famoso eslogan de responsabilidad social, no pueden existir empresas exitosas con comunidades excluidas y derrotadas. Hoy voy a hablarles de un tema que me apasiona y en el que realmente he vivido o de alguna manera ha sido una experiencia de vida que me ha transformado. Soy mamá de un niño con una discapacidad severa que hoy camina y por eso comienzo hoy una sección maravillosa en este programa, en Negocios en tu Mundo, para hablar de inclusión laboral. Pues qué bueno arrancar con un caso de éxito, por eso hoy mi invitado es Julio César Martínez, él es el gerente de gestión humana del negocio de café de industria colombiana de café, Colcafé. Así es que comencemos esta sección con una muy buena historia. En el año 2008 una persona con discapacidad auditiva llegó a la portería de Colcafé y ahí comienza esta historia de inclusión. Pues bienvenido Julio César, qué bueno tenerlo acá en Negocios. Muchas gracias Paola por la invitación y qué rico que vengan a conocer nuestra experiencia de inclusión laboral, la cual queremos que ojalá se replique a nivel de toda la empresaría en Colombia. Efectivamente una persona llegó a la portería con un sobre, el cual decía que era entrega personalizada y era confidencial para dirigida al gerente de gestión humana. Obviamente cuando llegó a mis manos pues yo la abrí y me sorprendí cuando vi que era una hoja de vida de Minerva Azul, pero en su parte superior en la fotografía muy grande decía soy sordo. Inmediatamente cuando una persona de esas describe de esa manera es porque quiere llamar la atención sobre algo y ese día mismo en las horas de la tarde hice la llamada porque tenía una inquietud grande el por qué esa persona tenía que recurrir a toda esa cantidad de parafernalia para poder que su hoja de vida llegara a mis manos. Y usted lo invita a la compañía y esta persona llega acompañado de su mamá. ¿Qué pasa con las madres? ¿Por qué usted dice que hay un tema y es que son capacitantes o incapacitantes? Sí, realmente en nuestra experiencia hemos notado que siempre que vienen personas con discapacidad vienen en compañía de sus madres. Uno definitivamente llega al convencimiento de que la madre es el ser más maravilloso y extraordinario que existe. Porque uno no ve los padres por ningún lado. Realmente en casos excepcionales sus padres vienen acá pero normalmente han sido las madres solas. Hay madres capacitantes y hay madres discapacitantes. La madre capacitante es esa que aparece aquí en las entrevistas con su hijo donde está convencida de que su hijo lo único que tiene es una limitación y que es una persona que tiene derecho al trabajo como cualquier colombiano. La madre discapacitante es esa madre que se resigna a creer que su hijo definitivamente es una carga para ella que la va a sufrir toda la vida y que la única sumisión en su vida es cuidarlo celosamente y precisamente discapacitarlo para todo el mundo exterior. En este proceso incluso es fundamental todo el tema del lenguaje. ¿Cómo nos referimos a...? Háblenos sobre esto. El tema del lenguaje es potente. Dicen los maestros del coaching ontológico que el lenguaje genera acción y modifica la realidad. Y eso es cierto. Al llamarlas de la manera como llamemos las cosas, definitivamente las cosas representan una imagen. En el caso particular se habla mucho de personas discapacitadas. A mí me duele mucho cuando escucho incluso que muchos hablan de inválidos, otros hablan de minusválidos. Realmente ese es un lenguaje que no puede ser y que tenemos que erradicarlo del lenguaje empresarial, del lenguaje personal. La manera correcta como tenemos que llamar a estas personas es que son personas con discapacidad. Son personas diferentes, son personas con capacidades diferentes. De hecho hay un modelo en el mundo que se llama modelo de diversidad funcional. Ese modelo lo que dice es que las personas con discapacidad simplemente funcionan de manera diversa. Tienen limitaciones y funcionan de manera diversa. Como abogado lamento mucho que incluso nuestra constitución utilice la palabra inválidos, minusválidos, lo cual en algún momento Dios quiera que en futuras constituciones de Colombia se erradique también ese término. En el mundo laboral hay mitos, hay creencias referente a que es una persona con discapacidad no puede desvincularse. Y ahí yo creo que ha sido ese temor también de los empresarios de dar ese paso, de abrir la puerta. ¿Qué es lo que usted piensa también como abogado y cuál ha sido la experiencia de Colcafé? Sí, realmente Paola existe ese mito, infortunadamente de parte de los empresarios y hablamos desde la experiencia de ocho años. Ocho años en los cuales ya hemos tenido que desvincular personas con discapacidad y tenemos la convicción absoluta de que las personas con discapacidad sí son susceptibles de retirarse del trabajo. Realmente lo que dice la ley, particularmente el artículo 26 de la ley 361-97 es que usted no puede despedir a alguien del trabajo discriminándolo por el hecho de su discapacidad y por causa de la discapacidad terminarle su relación de trabajo. Pero realmente cuando tú tomas la decisión con la convicción empresarial de que tienes que incluir las personas en el trabajo y vinculas personas con discapacidad, la causa de la contratación y lo que está al momento de la contratación es la discapacidad. En consecuencia, si en el devenir de la relación laboral hay problemas de desempeño o causas justas para terminar el contrato, se terminan y la ley no impide eso. Infortunadamente existen esos temores, también hay que decirlo abiertamente, hay fallos judiciales que no han sido muy afortunados, los cuales han prevenido a las personas. Y también yo diría que los medios de comunicación a veces informan muy parcialmente sobre el tema de ciertos fallos judiciales y generan esos temores en los empresarios a raíz de eso. Esos fallos judiciales que no siempre son precisamente por razones de desempeño, sino por otras razones distintas que se despiden del trabajo. Julio César, ¿por qué podríamos decir que Colcafé tiene un laboratorio de inclusión laboral? Colcafé tiene prácticamente un laboratorio de inclusión laboral de personas prácticamente con todas las discapacidades. Es porque desde Colcafé y desde Grupo Nutresa, que es el grupo empresarial que pertenece a Colcafé, queremos dejar la inquietud y queremos generar esa sensibilidad hacia el mundo empresarial de que las personas con discapacidad no son personas ni menos válidas ni discapacitadas para el trabajo. En nuestra experiencia, todos los mitos que se tienen alrededor de esas personas los podemos definitivamente, prácticamente están superados. Un tema es el rendimiento en el trabajo. El rendimiento en el trabajo es excelente. Nosotros no hemos tenido problemas con las personas con discapacidad. Tenemos los mismos problemas que tenemos con cualquier otra persona que no tenga alguna discapacidad. Incluso con el tema del ausentismo, prácticamente cualquiera diría que tener personas con discapacidad son personas que son más ausentistas. Es un error porque la persona con discapacidad no es una persona enferma. La persona con discapacidad es una persona con capacidad diferente. Tiene una limitación, pero esa limitación no le impide desempeñarse en el trabajo. En los ocho años que llevamos nosotros por esta empresa han pasado más de 40 personas que han hecho sus prácticas tanto en el SENA como practicantes universitarios. Personas con discapacidad, los cuales han hecho sus prácticas con toda naturalidad y no hemos tenido ninguna dificultad. En nuestra experiencia, en el día de hoy tenemos 29 personas con discapacidad laborando directamente con contratos con Colcapé. No a través de ninguna otra figura, sino de manera directa. Esas 29 personas, tenemos unas 16 con discapacidad auditiva, tenemos 8 con discapacidades físicas, tenemos 3 con discapacidad visual y tenemos 2 con discapacidad cognitiva. La mayoría de estas personas trabajan en las áreas operativas, pero curiosamente una de las personas que tiene discapacidad física y esa discapacidad física es osteogénesis imperfecta, es lo que llamamos los niños de los huesos de cristal. Esa persona hoy, por ejemplo, es nuestro compañero Carlos Esteban Saldarriaga, el cual es el coordinador de negocios internacionales de Colcafé para Asia. Es una persona que es administrador de empresas de AFIT, tiene una maestría en finanzas, habla perfectamente el inglés y es de las pocas personas que en el Grupo Nutresa tiene nivel de mandarín avanzado. Julio César, podríamos decir que el aleteo de una mariposa puede generar grandes transformaciones. Cuéntenos el tema de la experiencia de Colcafé, ¿cómo incide en esa política de Grupo Nutresa? Efectivamente, iniciamos nuestra experiencia hace unos ocho años. Colcafé como parte del Grupo Nutresa le inició y hace unos pocos años, dentro de la política de diversidad e inclusión, el grupo ya tomó la decisión de que la inclusión laboral de personas con discapacidad no era un tema de Colcafé, sino un tema de todas sus empresas. Para nosotros es un gran orgullo como negocio el haber inspirado a todas las empresas del grupo empresarial al que pertenecemos. Esto tiene que ver también con la política de derechos humanos, en la cual es importante contar que Grupo Nutresa es signatario de Pacto Global. El principio 6 de Pacto Global dice que no debe haber discriminación de personas en el empleo y uno tiene que ser coherente con las políticas que pregona y el grupo tiene una política establecida de derechos humanos en la cual estamos siendo coherentes en la política de diversidad e inclusión y hoy, para orgullo, el grupo Nutresa, muchas de sus empresas ya tienen personas con diferentes discapacidades trabajando. Igualmente, nos sentimos muy orgullosos de saber que en Colcafé se han inspirado grandes empresas, entre ellos Grupo Bancolombia, Grupo Corona, Prevel, en fin, podría mencionar Toto, Avianca, muchas empresas que nos han visitado porque quieren hacer inclusión laboral de personas con discapacidad y en la cual lo que les hemos dicho es que pueden quitar todos esos mitos y paradigmas legales y nos tiene que poder más la fuerza de la responsabilidad social que los temores legales. Julio César, yo entiendo que además de todo este programa de inclusión laboral, ustedes también dentro de la política de responsabilidad social con las comunidades aledañas también vienen haciendo un trabajo bien importante con personas con discapacidad. Cuéntenos sobre eso. Esta es otra historia. El párroco cercano a la fábrica nuestra en una ocasión nos visitó y nos dijo que a él le llamaba mucho la atención que nosotros estamos dando oportunidad a las personas con discapacidad en el trabajo, pero que él nos quería contar que él tenía una gran preocupación y es que en la comunidad, cuando él visita enfermos y personas que no pueden ir hasta la iglesia, se ha encontrado con que hay muchas personas con discapacidad cognitiva encerradas en sus casas. A él le llamaba la atención de que esas personas siempre las encontraba muy encerradas en sus casas y quería contarnos la historia porque definitivamente él consideraba que desde la parte empresarial se nos podría ocurrir algo que hacer por esa comunidad y que sabía que Colcafé era una empresa muy comprometida en lo social, lo cual nos dio pie para pensar en una alternativa y en una estrategia de acercamiento hacia la comunidad. Al fin y al cabo, las empresas, tenemos la convicción absoluta de que las empresas no solamente están para crear valor económico, sino para crear valor social y tenemos esa obligación con la comunidad y mucho más con nuestra comunidad cercana. Y a raíz de eso hicimos una especie de caracterización de esas familias y nos conseguimos un experto en la parte de manejo de personas con discapacidad porque la gran preocupación que tenía este sacerdote era que esas personas estaban totalmente abandonadas e incluso le preocupaba la situación casi que de maltrato que estaban sufriendo aún por parte de sus familias. De ahí surge una gran idea dentro de la compañía en coordinación con el área de bienestar social y es crear un programa especial para ese efecto y ese programa lo denominamos Alborada. ¿Y por qué Alborada? Ese nombre tan particular, ese amanecer. Lo denominamos Alborada precisamente, Paola, porque realmente nosotros consideramos que si estábamos sacando unas personas de la oscuridad de sus casas, pues este programa para nosotros era como sacarlos a la luz y darles una luz pero de oportunidad, y una luz de oportunidad social, porque al fin y al cabo parte de los problemas que ellos tienen es de interacción social e incluso de habilidades motrices. Nos impresionó enormemente saber que eran unas personas tan introvertidas, con unos temas de introversión tan profundos, pero adicionalmente sus manos, su cuerpo, era un cuerpo absolutamente como si nunca se hubiera ejercitado. Nosotros, este programa nació en el año 2010 y en el tiempo que llevamos trabajando con ellos nos sentimos muy orgullosos porque tenemos unos seres humanos distintos, unos seres humanos más sociales, unos seres humanos que su motricidad ya la recuperaron totalmente, pero ante todo, unos seres humanos que han recuperado como la esperanza y la felicidad. Nosotros esos talleres los hacemos aquí dentro de la compañía, duran medio día los miércoles y medio día los viernes, y uno los mira a ellos con esa gran esperanza de que lleguen esos dos días, porque son los dos días que ellos tienen como especie de oasis en su vida cotidiana y realmente es un tema del cual nos sentimos muy orgullosos y en lo cual creemos que es una práctica muy diferenciadora, pero en la cual definitivamente está enmarcada dentro de la dimensión social del desarrollo sostenible, que es lo que pregunamos todas las entradas del Grupo 1-3. Julio, uno podría decir, es que no solamente se cambia la vida de estas personas, que se les da una oportunidad, sino también de las personas que están alrededor de ellos, y es los colaboradores, ¿qué ha pasado con las personas que trabajan aquí en Colcafé y que ya se han venido sintiendo sensibilizadas frente a la temática y sobre todo que los vienen realmente incluyendo socialmente al interior de la organización? Realmente la inclusión en una organización es un proceso, nosotros ya llevamos ocho años en este proceso y ese proceso arranca, como lo decías al principio, con el compromiso de la dirección, tanto la presidencia como el área de gestión humana de esta compañía está totalmente comprometida con la inclusión, pero igualmente hay que hacer unos eventos de socialización y de sensibilización a nivel de toda la organización porque la inclusión en una organización modifica la cultura. Nosotros podemos decir que hoy en Colcafé la discapacidad tiene madurez en la forma como fluye en la organización, casi que me atrevo a decir que fluye de manera natural. Pongo mucho el ejemplo de los sordos, normalmente cuando los sordos se comunican en las calles, las personas les hacen corrillos, eso es una falta de respeto porque es como si me estuviera involucrando en una conversación ajena. En el caso particular de nuestra compañía, nuestros sordos se comunican perfectamente en lenguaje de señas y para nada, nadie se mete con ellos porque realmente todos respetamos y estamos entendiendo que ellos se están comunicando en su lenguaje. En el caso particular de Colcafé, qué bueno que me preguntas qué ha pasado con los colaboradores de Colcafé y eso a mí me emociona mucho hablar de ese tema porque en la calle es donde me entero del efecto, ni siquiera dentro de la compañía. Muchas personas me dicen ve, tal sobrino mío trabaja en Colcafé, Julio César, pero qué orgullo el que ellos sienten de que en Colcafé se le dé oportunidad a las personas con discapacidad. Yo tengo que arrancar diciendo que lo primero para que esto funcione no solamente es el compromiso de la dirección, sino el compromiso de todo el equipo de gestión humana. Mi equipo, desde que empezamos esta práctica, se enganchó totalmente, se sensibilizó hacia el tema y hemos venido trabajando de una manera... Yo no he tenido que hacer ningún esfuerzo para que ellos se involucren con la práctica, pero lo que más genera en una organización como esta tener personas con discapacidad genera esa sensación de solidaridad, pero igualmente genera esa sensación de ejemplo. Como cuando yo veo a una persona con discapacidad que trabaja en mi compañía, yo que no tengo ninguna discapacidad, como ellos me dan ejemplo de desempeño, ejemplo de responsabilidad, porque entre otras cosas, para quienes tengan el mito del ausentismo, y el mito del ausentismo es porque tienen un error, y un error es pensar que las personas con discapacidad son enfermas. Las personas con discapacidad no son enfermas, tienen una limitación, como la tiene cualquier ser humano. Y les quiero decir una cosa, los niveles de ausentismo nuestros en las personas con discapacidad son prácticamente nulos. Entonces, en eso podemos dar la tranquilidad absoluta. Ellos son ejemplares en la forma como se desempeñan en el trabajo. Y cómo ver a una persona con cierta discapacidad venir y cumplir con su deber, eso genera esa cuestión. Pero lo más importante, Colcafé ha sido una empresa que durante muchos años figura de una manera sobresaliente en temas de clima laboral. En las mediciones empresariales que se hacen, siempre aparecemos liderando esos rankings. Y yo puedo asegurar claramente que hacer inclusión laboral de personas con discapacidad contribuye al clima laboral de la empresa, pero ante todo contribuye también a los empresarios como un ejemplo de reputación corporativa. Porque entienden que es una empresa que está comprometida con la sociedad. Las empresas, como bien lo dice el dicho de responsabilidad social, no pueden existir empresas exitosas con comunidades excluidas y derrotadas. Julio César, ¿por qué podemos decir que el tema de la discapacidad es muy relativo? El tema de la discapacidad es muy relativo porque realmente las personas no tienen discapacidades, las personas tienen sus limitaciones. En algunas charlas que he dado al respecto compartiendo esta experiencia, siempre le digo a las personas y a los auditorios, por favor, ustedes, ¿por qué no me muestran el perfil lipídico? ¿Cómo está su colesterol? ¿Cómo están sus triglicéridos? Esa es una limitación y es una limitación muy severa porque un perfil lipídico negativo nos puede llevar a la muerte. Pues realmente una persona que tenga una discapacidad física por su discapacidad no se va a morir. Por eso no se va a morir. Y sin embargo, él tiene esa limitación. Entonces, en consecuencia, el tema es muy relativo. Realmente, lo que sucede es que como seres humanos siempre calificamos mucho mal, somos muy visuales. Entonces, como el otro tiene la discapacidad tan evidente y tan visible, pues eso hace que las personas finalmente les guste juzgar esa discapacidad o esa discapacidad o esa limitación visible. Realmente, muchos tenemos unas limitaciones mucho más severas y están invisibles. Pueden estar en nuestro sistema digestivo, en nuestro sistema cardiovascular, en nuestro sistema nervioso, en nuestra sangre y quizás esas limitaciones son mucho más graves. Entonces, por eso es que yo hablo de que eso es tan relativo. Realmente, en nuestras empresas podemos tener incluso personas con limitaciones mucho más severas que las mismas personas con discapacidad que laboran en la compañía. De verdad que muchísimas gracias por contarnos esta experiencia, por compartirnos cómo desde la compañía Colcafé comenzaron a sensibilizarse sobre el tema y que ya es una política de compañía, no solamente de esta, sino de grupo y que viene impactando a otras en Colombia que también quieren inspirarse en ustedes y comenzar a hacer esa transformación, ese cambio de derechos de las personas con discapacidad de acceso a la vida laboral. Muchas gracias. Con mucho gusto, Paola. Muchas gracias por venir por acá y conocer nuestra experiencia y qué bueno que los empresarios en Colombia entiendan de que tenemos una gran deuda social con la discapacidad. Yo soy un convencido que el mundo de la discapacidad es un mundo de orfandad y esa es una de las grandes razones por las cuales nosotros hemos abrazado esta causa de la discapacidad. Nos hemos autonombrado padres adoptivos de la discapacidad porque, como dice un autor español que leí recientemente, el mundo de la discapacidad es el mundo de los pocos contra los muchos. Quisiéramos que esa frase ojalá no existiera en el mundo empresarial colombiano y le diéramos una gran oportunidad a las personas con discapacidad que lo requieren urgentemente. Y finalmente, decirles claramente, no esperemos que la discapacidad nos toque a nosotros o a gente cercana a los nuestros para hacernos sensibles y dejar esa indiferencia frente a las personas con discapacidad. Esta es nuestra sección inclusión aquí en Negocios en tu mundo. Negocios